porque libros de fútbol hay muchos, entrenamientos hay muchos el fútbol ya está inventado nos decía, pero el éxito está en el trato humano eso se lo tiene que agradecer Hugo a la mejor a Cruz Azul de que yo no haya ido y se abre la puerta para él porque él se va en agosto si yo voy al Atlético pues yo las posiciones de extranjeros ya hubieran estado ocupadas a lo mejor Hugo va a otro equipo pero a ese no no hay un equipo más competitivo que Cruz Azul siempre está buscando, buscando, yo ahora el temor que tengo es, si no sale campeón otra vez, la palabra esa que a mí se me hace una falta de respeto yo puedo entender de los rivales que digan esa palabra pero no de los medios de comunicación porque se están burlando de una institución como es Cruz Azul toda la gente que nos escucha y que nos ve en la cancha de Abelar, saludos, suscríbanse por favor se vale de todo pero estamos con Guillermo el Wendy Mendizábal jugadorazo de Cruz Azul década de los setentas, década de los ochentas parte bueno, fundamental el bicampeonato del Cruz Azul una media cancha que era implacable y con mucha clase y categoría Guillermo Wendy Mendizábal Carlos Jara Zaguier el suavecito el paraguayo y Gerardo Lugo eran el medio campo de Cruz Azul y adelante Rodolfo Montoya Horacio López Salgado o Adrián Camacho y el Chaplin Ceballos era la alineación que creo, recuerdo era la que hizo campeón con Nacho Trelles y bueno, pues lo tenemos ahora en la cancha de Abelar al famoso Wendy Mendizábal campeón con Cruz Azul campeón con Chivas seleccionado nacional mundialista en Argentina setenta y ocho también seleccionado en el premundial de Honduras de mil novecientos ochenta y uno y bueno parte de una generación que empezó a darle los cimientos o que creó los cimientos del fútbol mexicano de la selección de lo que ahora pues trata de sobresalir le damos la bienvenida al profe Guillermo Mendizábal Hola Edgardo muchas gracias por la invitación de poder hablar un poco de fútbol hablar de de mi carrera hablar de Cruz Azul de los equipos donde estuve pues siempre es agradable tener esa oportunidad de poder expresarme ahora en este medio contigo dos títulos con Cruz Azul viviste esa época que le dio pues que generó la máquina el nombre de la máquina y de lo que ahora bueno pues todos los aficionados generó toda esa gran afición ese amor por esa camiseta fue el que él debuta en el mil novecientos setenta y cuatro un año después del tricampeonato y bueno y empieza a generar toda esa pues esa empatía por los colores celestes ¿no profe? Sí bueno tuve la fortuna de haber llegado a Cruz Azul en mil novecientos setenta y dos este y bueno me siento agradecido por porque Cruz Azul me dio esa posibilidad de cumplir con un sueño y el sueño también de mi padre de que de que yo jugara fútbol y bueno Cruz Azul nos dio esa posibilidad y lo nos dio porque también después a mi hermano y bueno siempre vamos a estar agradecidos con Cruz Azul y me tocó efectivamente estar en ese equipo pues ya desde el tricampeonato no jugué ningún partido pero ya salía de suplente estuve a punto de jugar en Torreón en lugar de de Javier Sánchez Galindo que no había llegado al vuelo porque era muy temprano el vuelo no llegó bueno pero llegó el día del juego y ya evitó que jugara mi primer partido en Torreón pero bueno este no jugué ningún partido aunque ya estaba ahí en la plantilla pero hasta 1974 ya me tocó jugar mi primer partido el 7 de septiembre contra Pumas y en una posición que en esa época jugaba de defensa central y lo jugué en lugar de Alberto Quintano que estaba lastimado y después ya Raúl Cárden me dio me dio algunas posibilidades de que podía jugar más adelante y bueno ya me puse adelante de Calimán y de Sánchez Galindo me tocó jugar con todos esos jugadores con los de Calimán y de Quintano y me tocó jugar con Nachito Flores con Javier Sánchez Galindo con Pulido con Bustos con esos jugadores del tricampeonato todavía tuve la oportunidad de jugar con todos ellos con el Chino Estrada o el Andrade este el Adio Vera y bueno de ese equipo después ya nada más quedó este para el bicampeonato ya nada más quedó Miguel Marín Nacho Flores que Nachito Flores para mí el mejor lateral que ha habido en México no creo que haya alguien que lo supere y este y siguió Horacio López Salgado también Miguel Marín son los que siguieron realmente de de ese equipo para el para el bicampeonato porque se se hizo otro equipo llegó Viveros llegó López Malo llegó Toribio y subió Sergio Rubio y este y llegó Cornero que también vino a a reemplazar y a ocupar una posición muy importante en la defensa central llegó Carlos Jara Saguir llegó en el 75 y este llegó más adelante en el 77 78 el Chaplin Ceballos que también vino a sustituir a un jugadorazo como era Eladio Vera y Rodolfo Montoya llegó también en 1975 de Tigres y vino a jugar en la posición de Fernando Bustos que Fernando Bustos era muy complicado este jugar en esa posición por la calidad que tenía Fernando pero lo hizo bastante bien Rodolfo pero con otras características porque Bustos era caracolero talentoso hábil gambetero gambetero y este Montoya era veloz era rápido hacía buenas jugadas dribbling pero lo hacía a otra velocidad y además tenía un potente disparo que pues de hecho fue importantísimo en el bicampeonato de los cuatro goles a Tigres el metió tres entonces me tocó la fortuna de jugar con grandes jugadores en Cruz Azul y además con grandes entrenados como por Raúl Cárdenas y después Don Nacho Trelles Oye Wendy en esa época de Cruz Azul de esa época que hizo grande al Cruz Azul ¿qué impacto tenía Miguel Marín? Tanto se habla de Miguel que en paz descanse pero era un impacto la imagen de Marín sigue preservándose a través de los años y está en el fútbol mexicano lo ponen como uno de los mejores extranjeros que ha llegado a México Bueno Miguel te da la seguridad sabíamos que estaba Miguel atrás y era nosotros nos sentíamos tranquilos porque sabíamos que estaba Miguel Marín atrás de nosotros que era si por ahí nos llegaron a rebasar él ya estaba atrás para salvarnos y lo hizo muchas veces Miguel Marín yo creo que no hay un portero mejor en la historia de México como Miguel Marín vino a modificar algunas cosas como el saque primero con los brazos que lo sacaba con derecha o con izquierda lo sacaba muy lejos llevaba más de medio campo y después fue el primer portero que empezó a despejar con el pie y que eran realmente pases no eran pelotazos hacia arriba sino era un pase que le pegaba con la parte externa y normalmente empezó a buscar a Eladio Ver y después a Bustos y después a Chaplin y después a Montoya pero realmente él vino a modificar un poco el saque de portero él siempre ya sea con los brazos o con la pierna izquierda porque era zurdo era zurdo con el pie y eran pases entonces ¿qué nos daba Miguel? pues esa tranquilidad además su personalidad que yo lo que más destaco pues aparte de Miguel Marín de esa década en general pues era de los grandes líderes que tenía Cruz Azul de la gente con carácter con personalidad porque aparte de Miguel estaba Calimán estaba Quintano estaba Pulido que era el capitán Fernando aunque era pequeño pero tenía una gran personalidad y eran los que los que hacían grande a ese equipo y después bueno tuvieron la fortuna de tener otros jugadores como si yo Miguel Marín o Cornero Jara Zaguer y a mí me toca tomar un poco esa responsabilidad de ser parte de los líderes del equipo y de hecho pues yo a los 23 años me nombran capitán de Cruz Azul que para mí era un halago una gran responsabilidad y primero fue una gran sorpresa que me nombraron capitán teniendo a esa clase de jugadores estando principalmente Miguel Marín pero bueno para mí era un halago y parte de ese éxito de ese equipo era esa personalidad ese carácter ese liderazgo que tenía que se tenía en varios jugadores pero sobre todo la unión desde que yo recuerdo de haber llegado a Cruz Azul lo más importante pues era la unión que había en ese equipo el trato que te daban había un compromiso con el club porque siempre te trataban bien nunca se escatimó en nada siempre te daban todo para que tú fueras el mejor jugador te daban todas toda la herramienta para que tú fueras mejor jugador y además pues también en la parte humana pues también teníamos a los mejores jugadores a los mejores entrenadores o sea nunca escatimó en nada en viajes en ropa en nada o sea Cruz Azul siempre estaba al pendiente de todas las necesidades para que nosotros pudiéramos tener los resultados y ser mejores jugadores pero sobre todo también para ser mejores personas como era un vestidor con tantas figuras y tú bueno en tu época ya de capitán tener a un confesor cornero como lo nombró Ángel Fernández el confesor cornero jugadores de mucha personalidad y que el equipo no se partiera o no se dividiera y que en la cancha se demostrara porque hubo partidos tremendos finales que le jugaban a Cruz Azul la gran rivalidad desde ahí surgió la gran rivalidad con América empezó a generarse la rivalidad con Pumas esa final contra Pumas donde estaban jugadores como Muñante como Quintac perdón como Cabiño Hugo Sánchez entonces pues fue una gran rivalidad ¿cómo manejar ese vestidor? no no era fácil digo alguna vez Don Nacho Trelles nos decía que todos somos diferentes y es cierto todos pensamos diferente actuamos diferente reaccionamos diferente pero para que haya éxito en un club o en cualquier empresa pues necesitamos tener ir por la misma línea todos entonces ese equipo pues sí algunos tenían sus no es que todos éramos unos santos pero ese equipo cuando alguien no estaba en la misma sintonía de todos pues ese equipo tenía esa posibilidad de hablarlo de hacíamos reuniones donde el que no estuviera actuando correctamente pues nosotros le llamaban la atención y y bueno era una forma de que todos estuvimos pensando en lo mismo actuando de la misma manera para poder sacar los resultados decía Don Nacho que todos teníamos virtudes diferentes y era como una orquesta una sinfónica donde es muy importante el violín el piano bueno los instrumentos y si cada quien quiere tocar su sintonía a su ritmo no va a funcionar todos tenemos que tocar la misma en la misma sintonía para que eso funcione para que se escuche bien pues necesitamos funcionar de la misma manera digo con virtudes diferentes en posiciones diferentes pero necesitamos de uno del otro yo necesitaba el que estaba adelante de atrás el frente todos necesitamos de los demás y ese equipo se caracterizaba por eso porque cuando alguien no estaba actuando correctamente teníamos porque teníamos el conocimiento de cómo era cómo pensaba este de llamarle la atención pegarle un grito o apapacharlo cuando se hacían bien las cosas entonces esa unión esa esa comunión que teníamos pues era lo que hacía exitoso ese equipo llegaste llegaste alguna vez a gritar porque se tiene la imagen de que un capitán tiene que gritar fuerte y todo y hay otros capitanes que no hay otra imagen de los capitanes que saben cómo te diré concertar unir y entonces cómo eras como capitán bueno cuando había que gritar yo gritaba pero yo trataba de que no fuera este que se que se notara porque a veces cuando tú le pegas un grito a alguien y lo exhibes pues a lo mejor no lo toma de la mejor manera pero si vas en cortito y le dices oye qué pasó no estás haciendo lo que te corresponde pues él ya ya entendía nunca exhibía a nadie porque no se trataba de eso porque pues a lo mejor en ese en ese momento no estabas enchufado no estabas concentrado y no te salían las cosas entonces yo normalmente llegaba en cortito y le decía oye qué pasa vamos y eso pues eso me daba o me dio la posibilidad de actuar de esa manera porque sabía cómo eran todos cómo pensaban este porque digo tenemos mucha convivencia aparte de no nada más en el campo ese equipo siempre estamos en competencia en los entrenamientos convivíamos mucho después de los entrenamientos porque había las apuestas en todo entonces siempre estábamos en alguna reunión en algún restaurante conviviendo y las concentraciones también eran importantes porque no es como ahora que hay tantas distracciones como los teléfonos los juegos antes realmente estabas en una concentración cenabas y te quedabas a hacer la sobremesa y hablabas de lo que podía pasar el siguiente día contra el rival que ibas a jugar y después ya ibas al cuarto de alguien y había pues este las bromas y a veces jugábamos almohadazos algo siempre estábamos haciendo y eso nos permitía pues conocernos mejor y saber cómo podíamos reaccionar ante un regaño ante un apapacho entonces yo creo que eso era lo más importante y ahora pasa que las concentraciones bueno por lo menos el teléfono es un distractor los juegos es otro a veces no hay tanta convivencia ya de los jugadores como había en esa época ¿no? ahora viendo que pude estar en un equipo de fútbol profesional los técnicos quitaban ya para nueve de la noche se apagaban y los utileros pasaban a todos los cuartos por el celular era la era la indicación de algunos técnicos entonces esa es la modalidad para que el jugador ya pudiera dormir tranquilo y no se quedara once, doce de la noche si que perturbara su sueño bueno pero bueno pues a los jugadores siempre hay que saber creo que mucho tiene que ver en un título el 80% de manejo humano y el 20% todo el talento que tienen a veces muchos técnicos dicen que el manejo de grupo es quizá lo más importante es lo más importante Don Nacho Trelles en alguna ocasión Jara Saguir y yo ya Don Nacho Trelles nosotros retirados Don Nacho dirigía la UDG aquí en Valajara entonces vino un día de visita Carlos somos muy amigos y fuimos a ver a Don Nacho y después de hablar mucho tiempo con él de todo el fútbol de todos nuestros recuerdos anécdotas al final le dijimos Don Nacho algunos libros de fútbol de entrenamientos y se nos queda viendo y dice miren si ustedes quieren tener y quieren seguir esa carrera de entrenadores lo que se tienen que preparar es en la parte psicológica y en la parte humana porque libros de fútbol hay muchos entrenamientos hay muchos el fútbol ya está inventado nos decía pero el éxito está en el trato humano cuando ustedes aprendan a conocer cómo actúa cómo reacciona cómo cómo es cada uno de sus dirigidos cómo reacciona y este va a ser su éxito cuando ustedes los conozcan perfectamente ese va a ser el éxito entonces eso nos hace recordar después dice bueno cómo nos trataba Don Nacho porque dice todos somos diferentes entonces no nos trataba todos por igual él ya sabía cómo podíamos reaccionar ante un ante un regaño a una levantada de voz este porque ya nos conocía y no nos trataba igual a todos él sabía cómo sacarnos provecho a cada uno de nosotros él hablaba mucho en forma personal y algunas ocasiones bueno porque así debe ser en forma general para ya hacer una táctica pero cuando había algo que hablar en forma individual te decía y te digo algo que yo valoro mucho igual de Raúl que en la selección también tuve a Don José Antonio Roca y a Don Nacho es que nunca una agresión nunca un insulto siempre te hacían ver las cosas y te hacían reaccionar y entender por qué te decían hicieras tal o cual cosa porque creían que fuéramos mejores jugadores entonces yo valoro mucho eso de que no era necesario un grito o un insulto para que tú reaccionaras pero eso te daba a que Don Nacho nos conocía cada uno de nosotros entonces bueno y hablo un poco más de Don Nacho porque es al que más tiempo tuve desde la selección en 1975 que fue el primero que me llamó a una selección hasta que dejó Cruz Azul en el 81-82 entonces pues del que más aprendí el que más valoro muchas de las cosas que yo después aproveché fue la escuela que a mí me dejó Don Nacho Trelles un jugador de tu categoría uno de los íconos bueno de esa época del fútbol mexicano de la selección debe tener miles de anécdotas alguna anécdota que te haya marcado y que podamos conocer Wendy de los del Cruz Azul porque la gente debe saber no solo Cruz Azul siempre en un gran nivel fuiste de los pioneros de los que fueron al extranjero junto con Hugo Sánchez tú fuiste al Rayo Vallecano y regresaste luego veniste a Tecos y luego jugaste con Chivas y fuiste campeón donde enfrentaste a tu hermano en aquella final donde Pablo Larios y que fue salvó miles de jugadas cientos decenas de jugadas entonces o sea estuviste en un gran nivel y con la selección igual debes tener o sin fin de anécdotas lo del 78 el mundial 78 que pues esas tres derrotas que marcaron al fútbol mexicano luego la eliminación del premundial bueno pues luchas de ese tipo algunas anécdotas que te acuerdas de ese memo mira me acuerdo una anécdota que a mí me me marcó fue con Don Nacho Trelles Don Nacho se adelantó a muchas cosas hacíamos entrenamientos diferentes y que después algunos años después ya retirado estuve en Milán viendo entrenamientos de Fabio Capello con con ese gran equipo que tenía Dios me dio la oportunidad de grabar toda una semana de entrenamientos y yo dije ¿es en dónde lo vi? yo aquí yo ya lo vi y había estaban haciendo entrenamientos que Don Nacho Trelles había hecho durante digo 20 años antes en Cruz Azul entonces yo dije no Don Nacho a mis respetos y bueno esa anécdota de un entrenamiento que hacíamos que era de un índole escuadras donde teníamos que repetir jugadas y movernos a ciertas zonas y así no salía entonces un día se alargó un poco el entrenamiento haciendo eso entonces me dicen los muchachos dile a Don Nacho que ya se hizo un poco tedioso el entrenamiento pues ahí voy Don Nacho ya se hizo ya tedioso el entrenamiento ya muy largo no me dijo nada se salió del campo se fue a sentar ahí en una coxa ahí tenía una silla abajo de un árbol aventó su gorra y nos dice sigan nos gritó sigan practicando sus vicios yo dije pues que hice siguió el entrenamiento ya terminó a los 15 minutos yo dije no estuvo bien lo que hice entonces voy con Don Nacho y yo le dije oiga Don Nacho pues le vengo a ofrecer una disculpa por lo que dije se me queda viendo muy tranquilo y me dice mira no no hay problema yo lo único que pretendo es que ustedes sean mejores futbolistas que cada uno de los entrenamientos tiene una razón de ser y lo que estamos haciendo ahora se va a presentar en cualquier momento del partido y no van a estar no van a tener la necesidad de estar improvisando siempre el fútbol se improvisa pero no todo el tiempo hay algunas situaciones donde ya vamos a saber a dónde movernos y eso nos va a dar una ventaja es lo único que quiero que ustedes sean mejores futbolistas dije chispas ¿sabe cuándo le vuelvo a decir algo a Don Nacho? nunca más porque me dejó una enseñanza y él tenía toda la experiencia del mundo y sabía por qué teníamos que hacer determinados entrenamientos entonces ya siempre me quedé con esa idea y bueno sí yo tuve dos fracasos en el tiempo que jugué pues uno fue el mundial de Argentina porque esa selección jugaba bastante bien y habíamos hecho giras por Europa bueno antes del mundial estuvimos en Alemania en España habíamos estado en Finlandia y habíamos hecho grandes partidos de hecho en el 78 antes de ir a Argentina jugamos tres partidos en Alemania en Stuttgart contra Stuttgart con Bochum y contra Eintranz y el promotor que llevó a la selección terminando esa gira a mí me dijo oye le gustas a la gente de aquí de Alemania terminando el mundial yo te traigo a Alemania en el 78 yo dije bueno está bien de hecho bueno como otra anécdota la gente de Adidas ahí en Alemania me buscó porque querían que yo fuera su imagen en México después del mundial de Argentina dice pero nos vemos en Argentina y arreglamos contrato bueno pues ya pasó llegamos a Argentina antes del mundial yo hablo con la gente ya nada más para terminar la anécdota de Adidas yo estoy negociando ya contrato con ellos para hacer durante dos años la imagen de Adidas en México y Arnold Levinson era de parte de la directiva y me dice ¿qué estás haciendo? le dije no pues estoy firmando un contrato con Adidas para esto y eso y me dice no seas tonto no te adelantes porque termina el mundial y así les puedes sacar más dinero o tenía un mejor contrato y yo le hice caso y al final bueno lo único que gané es que sí usé zapatos Adidas en el mundial y bueno tuve por cada partido una cantidad pero dejé de haber hecho un contrato de dos años por esa razón y bueno ese mundial fue de las cosas que no gratas en mi carrera pero que al final te dejan una enseñanza porque de las cosas no positivas o de las cosas negativas pues tiene que haber algo positivo entonces yo traté de sacarle provecho de hacer un análisis de qué había pasado o qué había dejado de hacer y que al final a mí me ayudó porque creo que fui mejorando día a día pues regresando del mundial fuimos bicampeones entonces yo creo que a mí me sirvió en algo y este y el otro fracaso fue del 81 que fue un evento muy complicado que a lo mejor puede salir este puede parecer una excusa pero lo que nosotros vivimos en Honduras es difícil que otros lo hayan pasado ya otras elecciones si dicen que es que no nos dejaban dormir no a nosotros tuvimos casi un mes allá y era horrible todos los días siempre había algo de estarte cuidando no tenemos si estábamos en un buen hotel pero no estábamos no había buenas canchas donde entrenar tenemos que irnos como a media hora de Tegucigalpa en unas canchas que pues tenían un poco de pasto y había vacas por todos lados entonces no para entrenar no era lo ideal y que bueno igualmente nosotros dejamos de hacer algo sobre todo en el partido contra El Salvador si hubiéramos empatado ese partido hubiéramos calificado y seguramente cuando las cosas no se dan es porque dejamos de hacer cosas y yo creo que ahí nos equivocamos y son de las dos cosas en mi carrera como futbolista que pues si la recuerdo pero traté también de sacarle alguna ventaja a esos fracasos ¿no? En el 78 se habla perdón que te interrumpa para no perder la idea se habla tanto de cosas que pasaron antes de que si no se debió haber aceptado el juego amistoso contra Rosario y que lesionaron algunos y que luego tuvo que jugar el palillo que le cargan todo el muertito al palillo Martínez o sea si hubo cosas es obvio es que jugamos muchos partidos contra juveniles de ahí de Rosario y efectivamente Nachito Flores sale lastimado en uno de esos partidos y le abre la posibilidad al palillo que bueno la culpa no es de él sino que mira cada uno de los que estuvimos ahí debemos de tener nuestra versión de qué es lo que pasó mi versión que a lo mejor no todos la van a compartir pero bueno es lo que yo recuerdo y es lo que como yo analizaba sobre todo el primer partido nosotros teníamos una forma de jugar de marca personal que le gustaba a Don José pero pero era novedoso pero era una marca personal que no lo perseguías al jugador durante todo el partido sino hacías una marca personal con el jugador más cercano cuando nosotros perdíamos el balón se perdía yo atacaba y atacaba por el lado izquierdo y se perdía el balón yo al más cercano es el que lo marcaba hasta que volvimos a recuperar y eso para mí yo creo que era algo nuevo diferente que llamaba la atención pero ¿qué pasa para el mundial? en el mundial sin conocer porque no es no es como ahora que hay los medios de comunicación para conocer a los jugadores de todo el mundo cómo juegan quiénes son pues nosotros no tuvimos esa oportunidad yo nunca había visto jugar a túnel no sabía si eran altos delgados gorditos morenitos güeritos no sabía y bueno cuando nos toca contra túnel el primer partido se pone la alineación porque antes se manejaba rotafolio la alineación de nosotros y del otro lado la alineación de ellos entonces ya realmente nos dan un número y el nombre pues para qué pues no íbamos a saber pero si nos dan un número pero ya para marcar personal durante todo el partido entonces yo creo que ahí cambiamos un poco la forma de jugar cuando ya te dan un nombre y cuando no los conocías físicamente yo no recuerdo si me tocaba marcar al ocho pues yo buscaba al ocho yo atacaba se perdía el balón y no podía marcar al más cercano tenía que ir a buscar al que me tocaba y a lo mejor ese ocho ya me llevaba ventaja de diez metros y yo creo que eso fue lo que la falla en ese partido porque primero íbamos ganando uno cero y funcionó el primer tiempo porque ellos no sabían cómo iban a jugar tampoco nos conocían pero qué pasa para el segundo tiempo ellos aprovechan eso que nosotros estamos haciendo de marcar personal entonces ellos ya se empezaron a alejar un poco más se juntaban en un lado o en el otro porque sabían que nosotros teníamos que buscar a esos jugadores entonces no sé si recuerdo que el empate fue el lateral derecho que supuestamente lo tocaba Hugo y pues nadie nos siguió porque todos teníamos marca entonces fue el que sacó la ventaja y bueno nos empatan yo jugué cuando iban uno a uno me sacaron en el segundo tiempo no sé cuántos minutos más faltaban yo de hecho traía una una molestia porque me habían inyectado unos días antes mal y yo tenía esa molestia entonces terminó cuando me sacan yo me voy directamente al vestidor yo ya no vi me iban a atender de la lesión que tenía ya no vi el resto del partido ya no vi los dos goles en contra pero lo que yo recuerdo es que modificamos el planteamiento de ese partido ya jugar después contra Alemania pues ya era o sacamos un buen resultado o nuestras posibilidades de de avanzar eran mínimas entonces se jugó pues más o menos libre contra ellos pero Alemania nos mete seis goles no porque hubiera tirado veinte veces a gol tiró seis o siete veces y nos metió seis goles no es que haya tirado tantas veces pero estuvieron certeros y nos metieron tres goles seis goles y después contra Túnez y yo creo que fue el mejor partido que jugamos este perdimos tres uno jugando bien pero a lo mejor no le damos el valor a esa selección de Polonia Polonia llegó no recuerdo si quedó en cuarto lugar tenía un gran equipo lo mismo que Alemania tenía un gran equipo entonces siempre hablamos dos veces que nos eliminaron sí pero fue Alemania y fue Polonia bueno el malo yo fue Túnez pero pero te repito cada uno de los que estuvimos ahí tenemos nuestra versión entonces si hubo cosas que dejamos de hacer donde nos equivocamos también digo a lo mejor en el planteamiento para mí fue eso por ahí otro de los muchachos pensará otra cosa pero es lo que yo recuerdo porque contra Polonia ya jugaron Lalo Ramos creo ya jugó Lalo Ramos Carlos Gómez creo ya el que jugó ya fue Nachito Flores y de hecho Nacho Flores es el que da el pase para que Víctor Rangel meta el gol no y además te debo decir jugamos contra Alemania en nuestra delantera era Hugo era Víctor Rangel y Ortega Cristóbal Cristóbal Ortega ¿de qué estatura son los tres? pequeños y los defensas de Alemania y de Polonia de dos metros y nuestros jugadores eran pequeños digo no tienen a que ver la estatura pero pero porque tú puedes compensar con la habilidad ¿no? pero bueno también enfrentar Víctor a dos gigantes era muy complicado eran grandes selecciones no podemos olvidar eso bueno es que todos fue como como Túnez y te voy a decir que Túnez era campeón de África Túnez era una buena selección jugaban bien algunos de esos jugadores se quedaron a jugar en Europa es que o jugaban en Europa o sea eran buenos jugadores no no porque Túnez jugaban mal no no es cierto jugaban bien los de Túnez quizá porque se generaron tantas expectativas porque eran Pilar Reyes Pedro Soto en tu caso Hugo Sánchez Víctor Rangel Cristóbal Ortega El Gonini Toño de la Torre Leonardo Cuellar Alfredo Tena figurones que bueno lo que fueron de jugadores entonces quizá se generaron muchas expectativas y ya se hacían los pronósticos de que se empata con y nosotros ¿no? Sí, sí se empata se le gana a Túnez se empata con Alemania y le ganamos a Polonia y hacemos y tío no en el fútbol no puedes anticipar muchas cosas pueden pasar hay circunstancias a veces tío una de las circunstancias es que no estés en buen momento que te equivoques otra a lo mejor hay una expulsión el clima hay muchas circunstancias no puedes decir este vas pasar así así es muy difícil pero bueno es lo que yo recuerdo y bueno después ya a mí me sirvió porque creo que fui mejorando en 1980 cuando se cumple 10 años de que Brasil había sido campeón en México hay un partido en Maracaná y jugamos México contra Brasil en Maracaná y es de las cosas que yo más recuerdo y que me siento más orgulloso porque hice un gran partido aunque perdimos 2-0 contra Brasil y para sorpresa mía yo yo jugué yo estuve estaba en el partido y terminó el partido y pues yo según sí jugué bien pero pues no para que que terminó el partido me buscara tanto la prensa brasileña y que al otro día hablaran muy bien de mí pues para mí fue de las cosas más gratas que yo recuerdo haber perdido contra Brasil y que la prensa me hubiera nombrado el mejor jugador del partido entonces para mí fue un gran halago y que ese partido esa grabación fue la que le presentaron al Atlético de Madrid y que es por eso que en febrero del 81 vino Alfonso Cabezas que era el presidente del Atlético y Héctor Núñez que era el secretario técnico para llevarme al Atlético y de hecho pues ya casi habíamos hecho la negociación para irme pero al final de un día para otro me dijeron que no que yo me quedaba y yo no dije nada porque primero el fútbol de España en esa época no es el fútbol actual habíamos estado en una gira con Cruz Azul jugamos 8 o 9 partidos en España que también había ahí es donde creo que llamó la atención para que vinieran por mí y el fútbol de España no es lo que es después lo que fue después en ese tiempo jugaban dos extranjeros por equipo en España y no eran tan buen fútbol como años después se mejoraron un poco por la inclusión de extranjeros porque la televisión entró al medio a los medios de entró al mundo del fútbol y entonces cambió todo y los sueldos no tenían que ver nada con lo que yo ganaba en Cruz Azul pero no era eso realmente no era el sueldo sino era el ir a jugar a otro país de hecho el otro extranjero era Dirceu que Dirceu también me echó muchas porras también fue de los que habló muy bien de mí y que por eso tuvo por eso había ese interés de que yo jugara en el Atlético de Madrid y bueno en febrero del 81 se decide que no que no voy yo me quedo feliz en Cruz Azul porque era feliz en Cruz Azul y bueno eso le abrió la puerta y eso se lo tiene que agradecer Hugo a la mejor a Cruz Azul de que de que yo no haya ido y se abre la puerta para él porque él se va en agosto si yo voy al Atlético pues yo las posiciones de extranjero ya hubieran estado ocupadas a lo mejor Hugo va a otro equipo pero a ese no y bueno pues al final hay que felicitar a Hugo y yo lo respeto mucho y lo admiro mucho en esa época porque yo sé lo que le costó no fue fácil para él después tuve la oportunidad de estar unos años después ahí convivir un poco con él y yo sé y por todo lo que me platicaba en la misma prensa de lo difícil que fue para Hugo entonces a Hugo le costó trabajo y qué bueno que demostró pues la calidad del jugador que era pero bueno también él tiene que agradecer a Cruz Azul que yo no haya ido y bueno de hecho en el 81 después en el otro de las cosas no agradables los de Honduras que ya te comentaba que fue muy complicado este también Hugo pues también no le fue del todo bien de hecho en ese año ya lo querían regresar a México ya lo regresaban de al final en diciembre ya lo iban a regresar nada más que se lasimaron todos los todos los delanteros del Atlético de Madrid y entonces ya el entrenador dijo pues pues nada más estaba a Hugo Hugo había tenido muy poca participación a raíz de que empieza a jugar constantemente pues es cuando empieza a ganarse ese lugar y a meter goles para mí es el mejor delantero mejor goleador que haya habido en la historia de México y este y bueno eso se le abrió esa posibilidad a Hugo y bueno son de las dos cosas en mi carrera el mundial de Argentina y el premundial de Honduras que este que les voy a recordar porque es parte de mi historia pero que yo trate de sacarle provecho a esa situación y a todo lo demás todas las positivas Profe también no podemos dejar de lado la situación de Cruz Azul tú eres Cruz Azulino de corazón sientes de esos colores fuiste jugador fuiste directivo ¿cómo ves la actualidad del 97 para acá no ser campeón tú conoces la interna de este equipo ¿a qué se debe? ¿o hay una explicación? Mira este primero en México es muy difícil decir quién va a ser campeón y cada vez es más más difícil ¿por qué? porque ahora ya hay torneos cortos donde este no hay tiempo de adaptación de jugadores o de entrenadores este hay muy poco tiempo hay un entrenador llega a un equipo nuevo mientras se adapta trae ese cuatro o cinco jugadores porque ahora así es ahora hay ocho o diez extranjeros que también es otra otra falla que yo creo que tiene nuestro fútbol de tantos extranjeros pues vas limitando que haya mejores jugadores mexicanos porque las posiciones de extranjeros siempre son las más importantes entonces pues vas complicando que haya más jóvenes jugando jóvenes mexicanos en el fútbol dije es que son diez extranjeros y los diez son buenos y es mentira esos diez a lo mejor son dos o tres buenos mejor quédate con cuatro de lo que era en mi época y esos cuatro de todos los equipos eran buenos todos los equipos tenían cuatro pero la mayoría eran buenos y ahora no tengo nada en contra de los extranjeros pero ni la culpa es de los extranjeros les dicen oye vamos a jugar a México pues claro que voy a jugar a México pero no todos son buenos bueno y una de las cosas es que para mí esos torneos cortos y tanto extranjero pues no hay ni siquiera identidad ni del entrenador ni de los jugadores porque antes permanecías en un club tres, cuatro, cinco, seis, siete años o más y te hacías hasta ídolo de ese club porque tenías ya tus raíces ahí tu cariño hacia ese club estabas identificado con ese club entonces cuando ahora hay tantos cambios porque te digo el ejemplo del entrenador que llega trae a cuatro y no se dan los resultados porque no hay mucho tiempo de adaptación no se da y corre en el entrenador llega otro y termina ese torneo pero al siguiente dice esos cuatro que trajeron ya no me gustaban traiganme otros cuatro entonces es lo que está pasando y además ahora y sobre todo ya a partir del torneo pasado que el lugar número doce tiene las mismas posibilidades de ser campeón es discriminada entonces y es lo que pasa cruza azul no hay un torneo donde no donde la prensa no diga que es es un equipo para salir campeón o sea siempre arma equipos desde que yo recuerdo para salir campeón siempre porque además el lema de nuestra época era eres el primero o eres de los demás entonces siempre nosotros para buscar ser campeones tendríamos teníamos siempre que estar entre los cuatro primeros lugares siempre buscar el primer lugar para la en la liguilla pero siempre estar entre los cuatro primeros era siempre lo que teníamos que buscar y para buscar esos cuatro primeros necesitas tener un buen equipo necesitas armar un buen equipo ahora hay equipos que no se arman tan bien pero tienes tantas posibilidades de llegar al número doce o antes al número ocho y tener las mismas posibilidades de ser campeón cuando hiciste 24 puntos y el primer lugar hizo 40 y se le da la misma o se le da más importancia al que salió campeón con 24 puntos que a un equipo que durante todo el torneo de este corte de 17 fechas buscó estar en primer lugar y rompió el récord de 40 puntos en un mal partido de los 17 o en la fecha en el primer en el primero de cuartos de final pierdes contra el octavo lugar un mal partido y ya dicen que es un fracaso porque se le da más valor a ese equipo que hizo 24 puntos y el que hace 40 puntos ahorita Cruz Azul lleva 33 puntos no recuerdo y puede romper el récord de puntos pero si le va mal en la liguilla otra vez se lo van a acabar y que ha pasado si no ha salido campeón pero el más competitivo es Cruz Azul si no no hubiera llegado a tantos finales 11 finales entonces eso se dice fácil pero a ver cuántos equipos llegan a 11 finales el término Cruz Azulear eso porque quizá la gente ya el periodismo y todo hemos contribuido con el término Cruz Azulear quizá por lo que pasó con América en el 2013 que fue de las derrotas que más adolidó pero si recuerdas esa final hace unos meses el árbitro de ese partido de aquí de Guadalajara dijo es que fue falta pero no marqué pues para qué lo dices por qué no marcaste y eso le quitó un título a Cruz Azul porque fue antes de que se fueran al tiempo de que se haya penaltis el partido porque te digo al fútbol hay muchas circunstancias en Toluca el Toluca qué pasó era expulsión cárcel porque ese muchachito fue a lastimar siguió en el partido y este Luz qué es Villaluz Villaluz al hospital entonces y le quité y también ese árbitro después dijo es que no marqué fue tan evidente y te digo otra yo vi la final de Necaxa contra Cruz Azul donde sí alaban que el cuchillo no dejó hacer nada a Zamora pero hizo 30 faltas y el lateral derecho y Gareda a Chelito 40 faltas bueno hasta Manolo Lapuente mejor lo cambió porque eran tantas faltas ya lo habían amonestado y eso es lo que lo que se recuerda ah es que no los dejaron jugar sí pero si el árbitro hubiera marcado como debía ser hubiera expulsado al cuchillo y hubiera expulsado a Gareda entonces cambia todo pero pues así fue y el fútbol es así y bueno tienes que adaptar a las circunstancias que a veces son negativas pero hablaríamos de no de que no ha ganado tantos títulos sería ya de los más más cercanos digo de los que más títulos tuvieron pero son circunstancias que pasan cuántos de verdad cuántos equipos quisieran haber jugado siquiera a la final aunque lo hubieran perdido entonces no hay un equipo más competitivo que Cruz Azul siempre está buscando buscando yo ahora el temor que tengo es si no sale campeón otra vez la palabra esa que a mí se me hace una falta de respeto yo puedo entender de los rivales que digan esa palabra pero no de los medios de comunicación porque se están burlando de una institución como es Cruz Azul y no se vale no se vale porque los medios de comunicación dependen de el fútbol digo los medios deportivos de fútbol si no hubiera fútbol entonces a lo mejor no había trabajo para muchos y eso es lo que a mí no me agrada de los medios digo yo sé que tú eres de los medios de comunicación pero es algo que también don Nacho nos decía y te lo voy a decir don Nacho nos decía que era lo peor que existía en el fútbol los medios de comunicación nosotros le decíamos no don Nacho las canchas porque no eran buenas canchas no los balones don Nacho se juega con diferentes balones no los árbitros no dice es la prensa pero es un mal necesario nos decía entonces ustedes no peleen con ellos ustedes tienen que ser más listos y anticiparse a cosas que les puedan preguntar entonces aquí no es pero él nos decía es un mal necesario y es cierto pero pues a veces ahora últimamente hay tantos medios de comunicación y que los medios de comunicación lo que más vende es lo malo o sea yo veo algún no los terminé de ver nada más veo le estoy cambiando veo comentarios y digo no es que todo lo malo es lo que se habla porque no de lo bueno pero lo que vende es lo malo desafortunadamente entonces estás duro y duro con lo malo yo te repito si ahora Cruz Azul no sale campeón otra vez pero puede romper récord de puntos pero no se le da el valor lo que se podría hacer y que bueno ya tendría para los equipos que realmente buscan un campeonato haciendo bien las cosas buscando ser el primer lugar den un premio un premio generoso al primer lugar que diga bueno no salí campeón porque tuve un mal partido una mala tarde pero ya gané algo algo importante por lo menos en la parte económica para el siguiente torneo tener más posibilidades de armar mi equipo tener un premio bueno entonces no nada más un equipo va a buscar ser primer lugar varios equipos van a querer ser primer lugar por el premio entonces va a mejorar nuestro fútbol pero si no hay muchos equipos ahorita con califico número 12 tengo las mismas posibilidades que el que quedó en primer lugar con 20 puntos o 25 puntos más que el equipo 12 entonces son cosas que a mí no me gustan del fútbol actual los profesores se nos acabó el tiempo y podríamos quedarnos miles de horas de verdad muchas anécdotas no va a ser la primera vez que hablemos con Guillermo el buen Dimentizabal lo tendremos en otra oportunidad y seguir esta plática porque tú tienes una biblioteca falta tu época de Chivas fuiste campeón en esa final con Chivas fuiste entrenador jugaste con Tecos o sea eres todo un ícono del fútbol mexicano pero queríamos tocar estos puntos de Cruz Azul del Mundial y bueno pues que no sea la última vez y pronto tendremos otra oportunidad profe estamos agradecidos de que hayas venido aquí a la cancha de Abelar y que sigas de nuevo con las puertas abiertas para nosotros siempre tuvimos una buena relación uno entiende el manejo de los medios de comunicación la actualidad y bueno pues sabremos y hay que resaltar Guillermo Wendy Mendizabal figura de Cruz Azul hizo grande los colores celestes por más que ahora pues se trate de hacerlo peyorativo todos los fracasos así es y es una tristeza porque digo no es justo si fueran más analíticos pues decir oye lleva 11 finales por alguna razón lleva 11 finales si las perdió las 11 pero está ahí está ahí si fuera por puntos porque a mí me preguntó oye ahora va a salir campeón Cruz Azul no lo sé pero si fuera como en otros países que es el que más puntos hace te aseguro que podríamos atinarle más a decir si va a ser campeón así de esta manera es un poco más complicado y te agradezco Edgardo digo el interés en buscarme es bueno mi hermano me dijo oye pues quiere hablar contigo encantado claro te acuerdas de él claro que me acuerdo entonces muchas gracias por esa posibilidad que me das de hablar de lo que es mi pasión que es el fútbol y bueno muchas gracias no gracias a ti profe y de verdad de corazón muchas gracias Cruz Azulino hasta los cuatro por los cuatro costados por el sur por el norte por el otro entonces aquí estamos y hablar de este tema de Cruz Azul muchas gracias profe y que no sea la última claro que no muchas gracias te mando un abrazo